En la introducción tenemos las siguientes notas. La nota sol, repetida en tres octavas, que baila en mi bemol. Aquí nos paramos y ahora repetimos el mismo esquema rítmico sobre fa y re. Después de esta pequeña introducción colocamos la mano izquierda sobre do mi, do mi bemol, y vamos haciendo... Comienza también con el do mi bemol, la izquierda baja así a re, y ahora la derecha hace la bemol, sol, fa, 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 re, todo seguido. La siguiente frase vamos a aprender primero la mano derecha que va haciendo sol, sol, fa, mi bemol, re, sol, sol, fa, mi bemol, lo repite cuatro veces. Acaba en este mi, do, y si sol. Cuatro veces la repetición. Y la izquierda le va replicando, va haciendo do, mi bemol, fa, y el acorde, si, sol. Tres veces. Ahora repite cuatro veces. La, fa sostenido, y acaba en sol, re. Si lo vemos con las manos juntas, que será más, un poco más claro. Muy, muy despacio. silencio, silencio, y paramos aquí. Hemos acabado aquí. Cogemos el la bemol, y volvemos a pararnos en este falo. Después de la parada, comienza el movimiento, muy suave, hasta que mantenemos este acorde. Y ahora, hacemos tres veces y acabamos en do, do, mi bemol. De manera, lo remetimos. Esta es la última nota de esta frase, y la primera de la siguiente, que vamos a ver ahora. Hemos acabado aquí la frase anterior, y desde aquí arrancamos. Acabamos en este acorde de fa menor, fa, la bemol, do, y ahora bajamos el do al si, y lo repetimos tres veces. Acabamos en mi, mo, sol, re. Y, para terminar, repetimos el mismo acorde, pero en vez con el re, con el do, que será el último acorde de esta frase, y el primero de la siguiente. Si lo hacemos seguido. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el acorde de la siguiente frase. La mano izquierda siempre sobre el do. Las vemos juntas, esta frase. Este es el acorde final de esta frase, y con el que vamos a ver cómo empieza la siguiente. Desde aquí empieza un pasaje un poquito complicado. Bien. Hemos acabado aquí la frase anterior. Ahora vamos sustituyendo este dedo cuatro que hay sobre el do, arriba del todo. Lo vamos sustituyendo por el tres, y por el dos. Una vez que estamos en el dos, empezamos a subir del do al mi bemol, lo repetimos dos veces cambiando el dedo. Y ahora vamos subiendo por terceras. Re, re, fa, sustituimos el dedo. Mi, mi, sol, sustituimos el dedo. Fa, fa, la, la, sol, sol, si, si bemol, la, la, do, do, si, si, re, do. Es un pasaje que va siempre por terceras cambiando el dedo de arriba. Ahora, desde aquí, repetimos tres veces este dedo. Cambiamos el dedo. Re, re, fa, fa, mi, mi, sol, sol, fa, fa, la bemol, si bemol, la, do. La mano izquierda acompaña sencillo. Ahora un fa. Ahora do si bemol. Ahora do la bemol. Ahora do sol, va bajando. Do. Do fa. Ahora sube a do la bemol. Y acabamos en do menor. De nuevo, esta es lao, el último acorde de esta frase, y el primero de la siguiente. Vamos a verlo lentamente de nuevo. Recordamos que la izquierda va desde este do a un fa, luego empieza a hacer siempre con el do de abajo, si bemol, la bemol, sol, fa, la bemol, y acaba esta frase y empieza la siguiente con este acorde de do menor, do mi bemol, sol. Vamos a verlo de nuevo. Hemos acabado aquí, pues aquí empezamos. Desde aquí, la mano derecha viene a hacer mi, 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 do, sol, 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 mi, do, sol, sol, mi, do, 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 y cambiamos la izquierda junto con la derecha en este sitio. Ahora do. do, mi, 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 tres veces do, tres veces sol, mi, do, sol, sol, mi, do, 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 si. Y ahora la mano derecha viene a fa, re, re, si, sol, fa, fa, re, si, sol, fa, re, si, do, do y aquí venimos aquí a do con un sol bemol y un la. Repetimos esta frase de Ceci. Bien, aquí podemos hacer una pequeña parada y desde aquí se vuelve a mover la mano derecha a mi bemol y ahora subimos aquí y lo paramos de nuevo. La repetimos esta última sección, lentamente. Y aquí nos paramos. Hacemos un silencio y continuamos con la siguiente frase. Después de la parada de la frase anterior, hacemos un breve silencio y la mano derecha sobre sol, mi bemol, la bemol, sol, mi, mi, mi y do. Y se repite. Y acaba con esto. Con la mano izquierda, la mano izquierda es muy sencilla, solo va a añadir un do sol, de esta manera. Vemos cómo se repite. Y ahora el añadido final. Y acaba en do, do, mi, do. Y a partir de aquí. Y a partir de aquí. Vamos a irnos desde este último acorde que hemos aprendido. Vamos a irnos aquí a sol, si, sol. Otra vez. A partir de aquí. Una vez que hemos terminado la frase anterior. Pues nos venimos a sol, si, sol. Con do. Y ahora lo repetimos. La diferencia es que la izquierda se viene aquí a do, do, mi, do, sol. Sol, re, si, sol. Lo repite dos veces. Ahora la izquierda sigue igual, pero la derecha cambia. Re, si. Y lo vuelve a repetir. Y los dos acordes del final. Sol, re, sol en la izquierda. Re, si en la derecha. Y do, sol, do, mi, bemol, do. Con lo que toda esta sección final, habíamos acabado la frase anterior en. Bien, pues. Dó, sí, sol... 3, 1, 1, 1. Tienes la sesión final. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video